Se consciente, haz lo correcto. Estamos de regreso, eso es a mi manera, y ahora me acompaña Andy Amable para decirnos una cosa que seguramente mucha gente va a querer decir el 14 de febrero. Te adoro, pero no te aguanto. Eso es lo que piensan por lo menos, no sé si todos se atreven a decirlo, pero muchos lo piensan. Y Andy nos va a contar un poco de este show que ya lo ha venido haciendo, pero que ahora hace una función especial por el Día de los Enamorados. ¿Cómo estás Andy? Muy bien, contento, gracias por la invitación, y feliz, feliz porque Stand Up Comedy Perú me ha invitado a hacer este show de Te adoro, pero no te aguanto. Por única vez, este martes 14, una edición especial, así que nada, vamos a ver. Es como que raro que alguien ponga un espectáculo con ese nombre ese día, y ¿será que van parejas a ver un show como ese? Pues sí, yo, un montón de parejas, en realidad, tres años haciendo este show, paré como seis meses, y muchas parejas, ¿no? Muchas parejas. Justo ahorita en mi fanpage hemos hecho un concurso, que es, ¿qué es lo que no aguantas de tu pareja, pero que cuando no lo hace, lo extrañas? Ya. Y la gente pone cada cosa, ¿cómo qué hablamos? Yo, por ejemplo, no soporto que seas un reneón, pero cuando no eres reneón conmigo, te extraño, o sea, es como que ella, o sea, eso lo ponen las chicas, ¿no? Hay unos hombres también, hay cada cosa como que, o sea, yo que no aguanto que sea celosa, pero cuando no lo haces, como que me siento que no me quieres, o sea, cada cosa que aumentan, dices... Y que te sirven para tu guión. Claro. Obviamente, haces esas encuestas para enriquecer tu espectáculo, ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? Porque el show a show, cuando estaba haciendo este, lo hacía todos los martes, iba cambiando el guión, porque una semana encontraba, como siempre, preguntaba a la gente, ¿qué es lo que no aguanta de tu pareja? Sí, de todas maneras, entonces sacaba nuevas cosas y lo agregaba, y porque también de alguna manera u otra estaba en relación con lo que me pasa a mí también, ¿no? Porque estoy casado y ahora soy papá, tengo dos hijos, y es otra etapa de la relación, ¿no? O sea, ya no es como cuando eres enamoradito y dices, vamos, vámonos de viaje a Tarma los dos juntitos. Y vamos, y además todo... Tengo cincuenta soles en el bolsillo, y esto también... No, vamos mochileando de ahí en la bodega, no importa del auto. No comemos ya, no comemos un pancito, lo repartimos. Lo repartimos, luego crearon el Facebook y entonces ya no es tan fácil, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Facebook? Ah, porque tienes que poner la foto. Claro, tiene que ser la foto bonita, hay que sonreír que nos amamos, ¿sabes que nos amamos? Claro. Tenemos que, la foto que parezcamos felices. Que parezcamos felices, ¿no? 80 fotos y esta está mejor, ¿no? Claro, no importa que haya sido una desgracia el viaje, tiene que estar la foto en el Facebook donde parezcan, en el momento que parezcan felices. Y estoy ahorita armando un show que se va a llamar, este, que lo estoy adelantando, pero es Amame con todas tus redes sociales. Ya. Entonces eso, porque es así, ¿no? Bueno, sí, pues porque las redes sociales han cambiado un poco las relaciones. Creo que las redes han cambiado, claro, todos, ¿no? Ha cambiado la vida en todo el mundo. Sí, sí, era cumpleaños de mi esposa y le digo, feliz cumpleaños, mi amor, no, 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 salúdame en Facebook. Ay, salúdame, para que sepan todas, ¿no? Que, que, que... Escríbeme algo bonito, ahí va, ¿no? Escríbeme algo bonito, inspirador, yo le escribí algo bonito, inspirador, cinco minutos me llamó y me dijo, oye, pero puede ser un poco más espontáneo, o sea, ¿cómo puedo ser espontáneo en Facebook? Nunca entendí eso, pero, pero nada, yo creo que los tiempos han cambiado y cuando tienes hijos también, ¿no? O sea, ya es otro level, es otro level, es otro level, pero también muy bonito, ¿no? Caóticamente feliz estoy ahora con mis dos hijos. Yo no tenía ojera la última vez que vine. Mira, ahora no estoy. Claro, claro. Ya, porque no duermo hace dos años, seis meses, más o menos. Qué exagerado, también. Lo digo en serio, lo digo en serio. Yo me, yo me considero... Las mujeres, las mujeres son las que duermen menos. Mira, estás escuchando, ¿no? Es de machismo, ¿no? ¿No? Por supuesto, porque al final decir que lo sé, yo me levanto, yo soy de los que... Tú te levantas a cambiar los pañales. Yo cambio los pañales, yo baño a mis hijos, este, yo cocino, de verdad. Tú cocinas, ya, tu esposa... Ahora no, ahora no. ¿Qué hace? ¿Tu esposa te mantiene? Mi esposa me mantiene, sí. Yo quisiera también eso. Ahora no estaría en contra de eso, ¿ah? Yo feliz. Yo me considero un hombre igualitario, pero... No, sí, yo lo duermo igual, este, me levanto, cambio pañal, no sé, yo creo que me sacrifico un montón, porque yo estoy a favor de que el hombre como la mujer deben hacer las cosas igual, ¿no? Y si hay que trabajar, que me mantenga yo feliz, ¿ah? Lo digo así abiertamente, creo que mis amigos, si me están viendo ahorita, siempre le he dicho, ¿ah? Yo soy de esos hombres que, que me mantenga mi esposa, yo feliz, yo limpio, barro, no tengo problemas. Me cuido, cocino, todo. No tengo problemas, ¿no? No tengo problemas. Está bien, está bien. Pero, ¿en qué momento se te ocurrió hacer ese show? ¿En qué momento de tu relación con tu esposa y ahora madre de tu hijo pensaste... Dice hijos, ¿no? ¿Cuántos son? Dos, dos. Ya. Son dos hijos. ¿En qué momento de tu relación pensaste esa frasecita, te adoro, pero no te aguanto? Lo que pasa es que siempre cuando era más joven, ¿no? Me pasaba que tenía amigas que siempre me preguntaban cosas, como, oye, he tenido el primer con mi novio, que sé, y siempre el tema esto de las parejas, de alguna manera he tenido como una especie de oído, ¿no? Como que paciencia para escuchar a la gente. Más que todo a mis amigas. Como vocación de psicólogo. Cuando tenía amigas, ¿no? Porque ahora no las tengo, porque... Porque tu mujer no te deja... Obviamente. Eso es todo lo que siempre es casado. Y no las tienes en las redes sociales, hay ninguna de tus amigas tampoco. No, 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 imagínate, mi esposa es una contra-stalker. Entonces, y tampoco tengo amigos, ¿no? Entonces, no, es una broma. Pero en ese tiempo... Solo contactos. Solo como contactos, ¿no? Salió esto de... Empecé, me metí al mundo de la comedia. Y en algún momento u otro salió este tema de Te adoro, pero no te aguanto. Porque fui, algunas veces lo comento así, a un... Hay un libro de Tomás Angulo. Claro, te quiero, pero no te soporto. Te amo, pero no te soporto. Sí, en su momento... Está basado en eso. Sí, no, o sea, no en el libro, sino ahí me gustó el título. Inclusive hicimos un show juntos con Tomás Angulo. Ah, ya. Hace tres años, si no recuerdo, 2013, hicimos algo juntos, y a raíz de eso le dije, oye, me gusta el nombre de tu libro, pero yo ya tenía todo un monólogo armado, ¿no? Entonces, pero el nombre me gusta, entonces, porque también tengo el espíritu de marquetero y productor, porque también produzco espectáculo de estándar, entonces dije, oye, este nombre está divertido, me gusta, ¿no? Y hablé con él, hicimos algo juntos y con el tiempo me dijo, bueno, cambié el nombre de él, para que no sea igual, porque él ahora también hace comedia y todo su mundo sabe. Hacen un stand-up también, claro. Y yo, de alguna manera u otra, fue como que ya, dijo, ya también voy a hacerlo, entonces simplemente cambió. Pero la esencia en sí no era que era de libro, sino de... Todas las vueltas que has dado para decir que nunca has pensado esa frase, que todo fue inspirado en un libro y de repente haciendo... Sí, ¿no? Es medio vaginal a veces hoy, me hago cuenta, en vez de decir las cosas prácticas, ¿no? Pero en verdad yo creo que esta frase todo el mundo la ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, te amo, pero en verdad a veces no te aguanto, ¿no? No soporto, o sea... O sea, por un segundo dices, quiero escaparme, ¿no? Alejarme, tomar una vida... ¿Y qué cosas son las que no soportan generalmente? Por ejemplo, me imagino que hay una diferencia entre hombres y mujeres o los dos es igual. Yo, bueno, yo no soy especialista, pero yo hablo desde mi vivencia... En tu chopo, pues, ¿no? Sí, investigué también mucho de este tema. Los hombres y las mujeres no son iguales. No son. No son iguales. Todo lo que te cuentan tus amigas, por ejemplo, te contaban porque ya no te dejan tener confidencia con tus amigas. ¿Qué te contaban que no soportaban, por ejemplo? Pues, la típica del hombre, ¿no? Ay, que el hombre siempre está pensando en el trabajo, ya no es romántico, ya no es sensible, y en realidad es bien... O sea, de diez habrá tres o cuatro que son sensibles. No es que el hombre no sea sensible, ¿no? Sino que asumo yo que le cuesta por el tema mismo de la sociedad, cómo nos han criado, cómo... Claro, el hombre no debe llorar, no debe cocinar, no cambia pañales, o sea, es el tipo que es que es bien complicado. Que felizmente están cambiando, además. Y en mi caso, lo que yo comento desde mi persona es como que el tema de la practicidad, ¿no? Que el hombre, yo soy más práctico para las cosas, como que a veces ella no lo es tanto, ¿no? O sea, es como... Por ejemplo, a ver, pon un ejemplo, en una situación... Si quiere algo, no es como que quiero que me compres esto, ¿no? Sino que te da... Me da pista, oye, mira, tengo un celular, quisiera algo más moderno, mira, todas mis amigas tienen un celular nuevo... No, bueno, fuera que te diga... bueno, si te dice quiere un celular más moderno, te lo está diciendo bien directamente, si no la captas ya es que tú estás mal. Ahí estamos bien, ahí, no, fuera, ya, 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 vamos a comprar un celular. Ya. Pero ella quiere un celular específico. Ah, ella sabe cuál es el que quiere. Pero no te lo dice, ya. Eso, y ahí va la ronda, la ronda, la ronda, la ronda, la ronda, la ronda, y al final llegó a la conclusión de que... Le regalaste el equivocado. Claro, y al final mejor compras tú, ¿no? Me ha pasado ya, ya lo he hecho, ya. Entonces prefiero... Y creo que ese tema, ¿no? Le digo, mi amor, ¿qué cosa es esa? Dile tú, por favor. Por favor, por favor. Pero tú sí cuando quieres algo le dices, ¿quiero esto? Sí, eso es más práctico, ¿no? Mi cumpleaños... ¿Qué quieres que para tu cumpleaños? La verdad no quiero nada. Ah, ya, qué práctico. Eso es lo más práctico del mundo. No quiero nada. No quiero nada, ya. Pero, ¿te das cuenta que eso no es en realidad práctico? Porque entonces haces que ella se rompa la cabeza diciendo, esto no puede ser que no quiera nada. Debe ser que algo tengo que inventarme yo, buscar, porque no va a quedarse sin regalarte nada. Pero ahí viene un tema... Eso es más malvado todavía. Pero ahí viene otro que no es un tema... Henry Corbera dice, ¿no? Que el mundo es una percepción. El mundo es un espejo. Nosotros vemos el reflejo de las personas. O sea, yo veo en ti lo que yo soy. Claro. Entonces, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, si tú dices, ay, pero me está diciendo no sé, es por algo, ¿no? Porque en realidad, tú eres así. Claro. Eso pasa. Entonces es como que... Y si fuera al revés, si yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Qué quieres por tu cumpleaños? Y me dices, no sé, tuve algo sencillo. Y yo como hombre diré, bueno, no quieres algo sencillo, no quieres nada, pues, ¿no? Y llega el día de tu cumpleaños, no te tengo nada, como que... Te molesta. Tú te vas a molestar. Claro. Es viceversa, ¿no? Yo te digo, no quiero nada, de verdad no quiero nada. Y vienes el día de mi cumpleaños sin nada. No te voy a hacer nada. No, es normal. Alguna vez... ¿Pero alguna vez te ha regalado nada? No, siempre te ha regalado algo, te ha puesto. Ah, sí, mi esposa sí. Claro. Ella lo hace porque... Lo que pasa es que tú dices nada porque sabes que ella te va a comprar algo. Pero lo digo de corazón, ¿eh? Yo de verdad lo digo en serio. Ay, ojalá que llegue el día que no te regale nada a ver qué cara pones. De verdad no me molestaría. Habría que ver. Sí, ¿no? Habría que ver. Sí, puede ser. Me grabo ahí. Claro, claro. Para tu nuevo show. Al final las relaciones de pareja son... Son experimentos. Cada uno tiene su mundo, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de eso, cada persona que se une hace un nuevo planeta, un nuevo mundo, sus nuevas reglas, sus nuevos códigos para avanzar y para ser felices, ¿no? Creo que ese es el objetivo final. Yo con mi esposo somos felices. Yo la amo, me ama. Creo que ahora en esta etapa que somos papás, somos felices y siempre... Y trabajamos juntos porque ella también es comediante. Entonces, creo que eso... Ah, entonces por eso tú puedes hablar de ella con tranquilidad porque ella también cuando hace su show, su stand-up, también habla de... Habla de mí, por supuesto, y de mi mamá, ¿no? Ah, sí. Con cariño. Con cariño, sí. Tenía un show que se llamaba ella Mujer, Madre, Suegra. Y una parte habla de la suegra y mi mamá fue a ver el show. Ya. Y hoy Carla pues comienza a hablar y tla, 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 tla y... Contra la suegra, obviamente. Madre, yo pensé que se iba a molestar, pero fue una catarsis para ella y se mataba de risa y le dijo todavía, te falta esto, yo te molesto con esto también. Y la gente se me mató de risa y yo también me reí. Y yo dije, qué bueno, qué bueno que lo tome con humor, ¿no? O sea, yo creo que el humor es importante. El humor suele cambiar las cosas, ¿no? Puede cambiar muchas cosas. Por ejemplo, ustedes, que los dos son comediantes. Una sorpresa siempre es importante. Los dos son comediantes y en alguna situación tensa, en alguna situación complicada, de verdad, ya de pareja, ¿pueden salvar alguna vez la cosa con algo de humor? ¿Ha llegado el momento de...? Tenemos una regla, entre yo, porque, o sea, ocho años de estar, de ser novios y cinco años de casados, tenemos la regla, como siempre hemos trabajado juntos, siempre estudiamos juntos, trabajamos juntos, la regla es como que nos peleamos tú y yo en la casa. Ya. Ya, y cuando estamos con la gente, nadie tiene que darse cuenta que estamos peleados. Ya. Entonces, eso es la regla, ¿no? Pero eso no arregla lo que sienten ustedes. Yo les digo, cuando están solitos y ustedes pueden arreglar, este, haciendo una bromita. A Milano un montón. Ya. Un montón. Porque cuando, por ejemplo, somos esposos y nos tienen que ver alegres en este momento. Feliz. O sea, pero yo como te molesto y tú me molestas, jajaja, eso hace que lo que estaba fastidiada conmigo, después pase, ¿no? Entonces, como que después, como que, ay, 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 bueno, ya, es más tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, me dicen que tenemos, a ver, tenemos dos entradas dobles para tu show. Sí, cuatro entradas, cuatro entradas dobles. Ah, cuatro entradas dobles. Cuatro entradas dobles para este martes. Ya, escriban entonces al Facebook. El Facebook, este, el show es este martes 14 en el Teatro Julieta. Teatro Julieta, las entradas están en Teleticket, en cualquier Teleticket, y en Atrápalo también están las entradas. Así que martes 14 en el Teatro Julieta. Muy bien. Teatro Julieta. Muy bien, nosotros hacemos un cortecito, el último convenimos con lo último del programa, con Silvio y la carta. ¡Gracias!